El alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, constantemente preocupado por sus vecinos, instruyó iniciar el proceso para implementar la farmacia popular en la comuna, para lo cual dispuso que diversos funcionarios municipales participaran en el seminario creando farmacias populares, efectuado por la Municipalidad de Recoletas algunos días. La máxima autoridad señaló al respecto que sin duda un proyecto de estas características es necesario y tremendamente beneficioso para nuestros vecinos, siguiendo el modelo y experiencia que ha realizado Recoleta, creemos que se pueden dar los primeros pasos para tener en Santa Cruz esta gran iniciativa y ayudar así a mucha gente, especialmente adultos mayores o enfermos crónicos, que día a día deben gastar una cantidad importante de su dinero en medicamentos. Resultado por las etapas a seguir, Arevalo manifestó que tras conversar con el equipo técnico municipal se ha iniciado la primera fase que está enfocada a hacer la formulación del programa social, la complementación de la ordenanza municipal y obtener la resolución sanitaria del Instituto de Salud Pública, entre otros aspectos. En los plazos, el alcalde indicó que sería irresponsable dar fechas concretas, dado que hay trámites que no son de resorte municipal, como es, por ejemplo, la autorización de funcionamiento sanitario que depende del Ministerio de Salud. No obstante, Arevalo se comprometió a hacer el máximo de los esfuerzos para tener implementada la farmacia en un plazo prudente, de acuerdo a los procesos que ello conlleve. Finalmente, el edil indicó que espera contar con el máximo apoyo de todo el Consejo, autoridades comunales, regionales y nacionales, para hacer realidad esta iniciativa, que sin duda beneficiará a un número importante de santacruzanos. ¡Gracias!